Bueno, yo siento que el trabajo de mi compañero fue excelente en los cierres, en las coberturas, así mismo como de todo el equipo. Es un trabajo de equipo, el trabajo de él hoy fue fundamental para que también nosotros pudiéramos conseguir este empate. Y bueno, hoy tuvo una gran noche, una gran actuación, que tenemos todo el respaldo de nosotros como jugadores y se ve evidenciado en el campo de juego.